Como si fuera un castigo, se fue acabando el cariño y una linda tradición Como si fuera un castigo, se fue acabando el cariño y una linda tradición Ya no hay ningún ganadero, que en los grandes jaripeos se llenaban de emoción No volví a mirar la plaza, que en las tardes se llenaba y a todo esto se acabó Los jinetes se largaron, las carreras se acabaron Y la banda se murió Ay, qué bonito era aquel día, cuando el jinete subía al toro reparador Qué bonita era la cuadrilla, la gente se divertía Hoy solo el zorral quedó La tierra estaba abandonada, la gente antes trabajaba como un desierto y quedó Recuerdo que si pisaba, desde el cerro de las aibas, la banda tocaba un sol Se acabaron los rancheros, ya no hay ningún coleadero, ya todo eso se acabó Por eso ahora que regreso Solo traigo, solo traigo el pensamiento, lleno de puro dolor Ay, qué bonito era aquel día, cuando el jinete subía al toro reparador Qué bonita era aquel día, la gente se divertía Hoy solo el zorral quedó Hoy solo el sab rojo 여기 injured el ped砂 fog Lozano 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 lozano, ya todo lozano lozano lozano, ya todo lozano lozano hay seuchet Gracias por ver el video.